¡Suscríbete al canal! El tema que batió récord aquí en Maraví y en el Ecuador entero Amor de contrabando para todos ustedes Te prometo distinción entre la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Hoy hablar de ti, oh sí Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor quizás de ti, oh sí Te no eres, pero amame Quizás de vez en cuando, quizás de contrabando Pero amame Quizás de contrabando, quizás de vez en cuando Pero amame Sabe, disculpa el atrevimiento Sé que eres ajeno Pero sí podemos vernos de vez en cuando Con este amor de contrabando Yo siempre esperaré de tu regreso Solo dime que te entregué, dame un beso Y que me amarás Sé que me amarás Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor quizás de ti, oh sí Te no eres Pero amame Quizás de vez en cuando, quizás de contrabando Pero amame Quizás de contrabando, quizás de vez en cuando Pero amame Amame Be五 бы Esto es un lindo Lo que te duele tuo Mi Estas Mi 辅 Mi 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 Mi